Pues ya está, pues ya está, claro Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro Y con justo cuatro cuatros Creo numeritos de par en par De forma sin par No sé si bien podría Veintiséis poder sacar Con cuatro más cuatro Entre cuatro más cuatro factorial Me he echivado la respuesta, no he echado Pues calla No hablo del debate, es un pasatiempo No hay que ser de números, solo no ser burro Y a todas partes vamos con este son Cantando esta canción Locos por los números Locos por los números Estáis todos locos por los números, ¿verdad? Hombre, hombre, crazy total Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro Y con justo cuatro cuatros Creo numeritos de par en par Ay, qué bonito De forma sin par, la falta De forma sin par De forma sin par Hay tormentas, Santiago Hasta la semana que viene, Majo Hasta salir, amigo Chao, chao Chao, chao y, conozco